Estoy soñando Me estás hablando Me estoy muriendo Me estás mintiendo A veces dices que te quieres ir Todavía estás aquí Me estoy fingiendo Que te comprendo A veces dices que te quieres ir Todavía estás aquí Música 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 A veces dices que te quieres ir Música Todavía estás aquí Música 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 Música